Una primicia de esta noche, ponga por favor de inmediato para ver las fotografías de Laura Serrano con su nuevo amor Él se llama Cristian Frango Es piloto y les voy a contar desde cuando se conocen Que nos lleve a volar De hecho, ella tenía un esposo que era el hermano de Gabriela Pazmiño Yepes Que es José Lo Pazmiño Terminó con José Lo, se quedó por un tiempo sola y ahora ha regresado nuevamente con él ¿Y por qué digo ha regresado? Porque este chico realmente fue su primer novio antes que José Lo Y a este chico, el que está viendo en pantalla, Laura lo dejó por irse con José Lo Y después de casi más de 10 años, nuevamente se vuelven a reencontrar ¡Ay, qué bonita historia! ¡Qué lindo! Es que dicen que lo que es pa' uno es pa' uno Yo lo veo que hace bonita pareja No, yo veo que hace bonita pareja Hace bonita pareja, en todo caso pues que sean felices y coman perdices y que si es como bien lo dice Soraya, si es para él, si es para cuajar, que cuajar Pero se la ve más guapa la diva del deporte Mijitos, siempre que nosotros estamos bien tratados y bien amados Eso se refleja Está más fitness, antes era media tuquita Eso se refleja Sí, mira, siempre tuvo un cuerpazo ella La tenemos aquí a Laura vía telefónica y que vamos a escuchar de su propia boca Que nos cuenta referente a su nuevo marido, el piloto Guapo, el chico, qué lindo Está guapo, ¿verdad? Sí, bueno, sí, sí, es mi... No, pero no es mi marido, es mi novio Es tu marido, ya 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 tenemos casi nueve meses, él es piloto comercial Y bueno, estamos súper bien, súper felices Y ya, ¿para qué? Me va muy bien con él Y el otro, pero así, prácticamente, él no es del medio Como te digo, él es piloto Es soltero, no tiene hijos, no es casado Es un buen partido, por decirlo así Y nos va súper bien, nos conocemos desde hace mucho tiempo Estamos felices Obviamente, el hecho de haberlos conocido desde hace tiempo Es como que más fácil poder ya entablar una relación Porque no es lo mismo que te estés conociendo con alguien A que estés recién empezando a conocerlo Entonces, por ese lado, también es súper chévere Me trata como una reina Me cocina, me atiende bien Vive en Manta, nos vamos a las playas Todo, todo muy bien Ahí la escuchamos a Laura Se la escucha enamorada, hacen bonita pareja Y si son felices, pues, que sean felices y punto Si, como bien lo dice Laura, si es para ti, es para ti Si han regresado es porque el destino nos vuelve a unir Y esta vez, ojalá sea para siempre Aparte que si el hombre vale la pena, la atiende No tiene mujer, no tiene hijo Hasta le cocina No tiene nada Entonces, está bien No es ningún delincuente Y se la hace ver estrella No tiene nada que vergonzarse Al contrario, un piloto que te lleve a volar Que divino Bien, porque la verdad Bien, por ella Y ya camina entre las nubes ahorita Le han contado que José lo está picado ¿Por qué? Tiene que ser Ah, José lo del palina Porque típico que piensan que la mujer no va a volver a encontrar otro hombre Es que mira, nosotros, hombres o mujeres O hombres o mujeres, y a mí no me lo van a negar Cuando vemos a nuestro ex con alguien que, entre comillas, es menos O es alguien que realmente no te da Tú dices, te alegras, por fea, todo lo que tú quieras Lo que tú quieras encontrarle Pero cuando tú ves que tu ex anda con alguien que realmente, wow Por ejemplo, un piloto, soltero, me lleva a pasear, te arde ¿A quién no le arde? No mientas Le arde, le arde O sea, tú lo estás diciendo A cuya no le arde No, no, no mientas Y a ti tampoco O sea, cuando vemos a nuestro ex con alguien menos chichi, chévere Ya, acá, se fue y te fuiste con algo peor, así como típico Karol G ¿Como la chonerita? Mira, por ejemplo, como la chonerita, bailarina, ya, o sea, tú dices Es cierto que ya Una mujer que siempre ha estado con hombres casados Es cierto que te está copiando ahora los trajes La ropa, sí, ahora se fue a poner la línea de ropa Yo no sé si ya mañana se viste como yo y habla como yo Para ver si así el otro le por ahora, pero ahí anda Estamos ya